Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Ay, 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 qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Reggaeton and Latin Hits 2015 Los mejores temas latinos y de reggaeton juntos Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parecártir Yo, 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 yo me parecártir Ella está muy mencionante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Sex La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Reggaeton and Latin Hits 2015 Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos 1, 2, 3 Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Reggaeton and Latin Hits 2015 Ay, 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 si no te quisiera tú me podes cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso conmigo, ay, 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 electro latino Comenzó la fiesta, si no y nacho No me quemas, me quemas, me quemas El fuego en mis penas me pone a bailar Reggaeton and Latin Hits 2015 Los mejores temas latinos y de reggaeton juntos Ya la venta en doble CD y tiendas digitales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.